El Gobierno ha tenido guardado en el cajón este proyecto de ley de vivienda durante más de un año. Y ahora, justo antes de las elecciones, lo presenta con una masiva propaganda política, haciendo ver que va a resolver el problema de la vivienda en España. Eso pone de manifiesto la falta absoluta de interés del Gobierno socialista e intentar resolver el problema del acceso a la vivienda de tantos miles y miles de españoles, especialmente jóvenes, que se encuentran en dificultades de acceder a una vivienda asequible en cuanto al precio y adecuada en cuanto a las condiciones. El bipartidismo histórico de Partido Popular y Partido Socialista secuestró el suelo. En España ahora quieren secuestrar la vivienda. Por tanto, nuestra posición negativa al respecto de ese proyecto. Lo que hay que hacer, porque vamos a hablar en positivo, hay que proteger el derecho de propiedad. Y todo lo que yo le voy a decir es lo contrario de lo que está en el proyecto del Gobierno. Hay que proteger el derecho de propiedad. Hay que endurecer las penas contra el delito de usurpación de vivienda en general, de usurpación de bienes inmuebles. Hay que agravar las aumas si se trata de bandas organizadas de ocupación ilegal de viviendas como hay en las grandes ciudades en España. Hay que, por supuesto, incluir la previsión de la expulsión del territorio nacional y la pérdida de la nacionalidad española cuando el ocupante ilegal sea extranjero. Hay que dar instrumentos jurídicos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que procedan al desalojo inmediato de los inmuebles ocupados ilegalmente. Hay que modificar la ley de enjuiciamiento, tanto civil como criminal, para agilizar los procesos de liberación de las propiedades ocupadas ilegalmente y los procesos por la persecución de esos delincuentes a través de juicios rápidos. Hay que incluir la modificación de la ley de bases del régimen local para prohibir la inscripción en el padrón de los ocupas ilegales. Por otra parte, hay que incentivar el mercado. Primera idea, proteger el derecho de proveedad. Segundo, cuando el propietario está seguro, incentivar la incorporación de viviendas al mercado de alquiler y de venta. Por supuesto, incentivando y fomentando las obras de reforma y rehabilitación de las viviendas para que sean dignas para quienes las puedan comprar o alquilar. Y, por supuesto, liberando suelo. Liberando suelo secuestrado por los ayuntamientos y secuestrado por las comunidades autónomas que durante décadas han utilizado el suelo para la consecución de objetivos políticos. Y ya no quiero hablar de que el 80%, el 85%, ustedes lo sabrán, tienen más información, de los casos de corrupción en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas han tenido su origen en las políticas de suelo, políticas de urbanismo.